Sonido Samurai de Miguel Martínez Bueno mis amigos estamos de regreso en la segunda participación En este 30 aniversario de Jorge Frausto El Oso Candela Bueno pues vamos a empezar a mandarlos ¿Qué onda con los pinches saludos cabrón? Un pinche reclamos ¿verdad? Que no me saludaste es que nada más salí como 20 veces Que poca madre ¿verdad? ¿Qué pedo con esos pinches saludos? Que no salen uva Que te haces güey y que no les haces caso también ¿verdad? Bueno pues para malditos caifanes Mayito, Samón, Erika Siempre amor sabroso Bien bien vamos vamos siempre contigo Miguel Un saludo a ver de este lado de una vez Dice para el chofer El pelón Winnie Scorpions De la Rusia de regreso El chofer que quiere su Miguelazo El famoso chofer Miguel Martínez Maldito Beste Crack Dupsi Y Zuleric Y Tunga Y Gohan Doha la TM13 Está con nosotros Un saludo súper especial Dice para Canalitos Forever Converse Cuachi Miguel Cucaracha Huicho Para el Moya Richard Aldo Giovanni Chapek Si es el Chapek Apoyando al más sabroso Miguelito Vamos a mandar un saludo Para el pequeño Yarel Y César De la pastelería Lupita Mi compadre César El pequeño Yael Para Javier Y Roberto Un saludo para toda la pastelería Lupita De San Miguel Canoa Para el Fran Vamos a saludar al Fran Y al Pachuco Y todos los Scorpions Un saludo Para la estación Almas Sonideras Cruzitos Barrio 54 Soneros del Barrio EFA3 Locis del Ceseca Gente de Miravalle Niños Malos Iván EFA3 Niños Locos de Villa Gatos Barrio Gigante Primos del Amago Mayimba de Caleras Lalito Samurai Kongo Mester Maniacos Vatos Combat El Zapato Y su tatuaje del Samurai Allí en Hidalgo Miguel Latita Sigue la gente Y no te falle el audio Para los Muñecos de San Felipe Muñecos atrevidos Y tonalización Whatsabroso Salán el Viernes El Cico Es Amor Ecra Valo Interfan Chapulín 123 El famoso Caballito Siempre con Miguel Martínez Hoy de corazón Para Fabi de Cacalotepec Así lo dijeron ellos Compláseme Con una cumbia de antaño Miguelón Inseparables de San Isidro La Bella Trascalita El Pequeño Martín Y Wendy Úsalo para Carlitos Y Valeria Y el Pequeño Alexis Del EFA 3 Y los compadres del Sabor Para mi compadre Carlitos Y su esposa Valeria Y el Pequeño Alexis Un saludo Con mucho cariño No que ya se había perdido la lona Pero apareció la lona Pero apareció la lona Everardo Morales Unías Intocables Y Monigrid Su amor César Los chicos Intocables Anthony Y el Pelón Y Juanito Fantasma Para Tony Y Dani Laboratorios X El chiquito Y el que dice El PUC Su amor Para las chicas También Para Don Rocas Y la señora Belén Que llegó tardecito Pero ya está presente Como siempre Para el Jaffer Y el Cristian De los Callejeros del Sabor De San Pablito Xochimihuacán Un saludo especial A todos ellos Claro que sí Para el Charrusco Y su amor Siria Y su Pequeño Champion Para Dupsy De San Bartolo Para Fabi De Cacalotepec Para Dupsy Un saludo Para Fabi Y su amor Adrián Y todos los escandalocos Aquí en Toluca Para el majado El Iku Con un migrazo De corazón Y americanista A huevo El increíble Sonido Samurai 100% Con las poderosas Águilas de la América El más sabroso Sí señor Vamos a empezar Esa grabación Se la vamos a dedicar A la PTR De la Rusia Al Aldo Al Alex Al Néstor Vamos a dedicársela A Daico Y a Ángel ¿Cómo es? Daico y Dacia Ángel y Silvia Van en Melas 1 y 2 Y les dedicamos Una cumbia A ellos les gusta El sabor del Ecuador Vamos a bailar Con esto que vamos a estrenar Aquí en esta noche Para Martín Y el Pequeño Inseparables De San Isidro Seguidores del Miguel El más sabroso Esa noche El famoso Pequeño Para Estrellita Y Sonideras Canalitos Forever Bandas Unidas Siempre Contigo Para el Victorín Y el Chicay De los sabrosos Nedes Que están con nosotros Para el Vile Y su amor Dana Que papacitos De la cumbia Y las chicas Que sabor Que están aquí En esta ocasión Para René Le Stig De La Salsa Su esposa Sandra San Isidro Buen suceso Tlaxcala Tedeo Y su lema Vamos a saludar Para Malditos Morros De Chachapa Que nos acompaña El Pelón Y el Pingüino Y los Malditos Morros De Chachapa Oye Miguel Pon el tema del Ecuador Para la Malditud S El Cruan Y Zuleri Que también nos vamos a complacer Y con esto Vamos a matar dos pájados De un solo tiro Vamos a bailar El tema que se llama Lágrimas de dolor De la música ecuatoriana Para el vaquero Que también le retequechocan Las cumbias ecuatorianas Y un saludo especialmente a él Al vaquero Y los elegantes del Parral Para la banda que se moja Cuando escucha tu voz Las chicas vagas de sabor Hermosas Todas ellas El Bileti Para Michelle Dulce Melanie Cristal y su gran amor El compañito El Richard Y todas sus viejas Que están con nosotros Vamos a bailar Para los caifanes De la Rusia Para el Pitufo El Caramelo Para el Patito Para el Guillermo Y Yasmín Queremos saludar Claro que sí Para toda la banda El Güero Y El Chiquillo Y todos los caifanes De la sabrosa Rusia Que están aquí con nosotros Vamos a bailar Se llama Lágrimas De dolor Así Empezamos Para mi pinta En lo más alto del cielo Allá con las estrellas Porque yo sé Porque yo sé Venga para malditos De manzanilla Ahora Escúchalo No puedo vivir Sin tu amor Oye lágrimas de dolor Sin ti Mi querer amándote Mi querer amándote Hasta el final Mi querer amándote El Fantasma El Fantasma Y los soneros del barrio El Fantasma Y soneros del barrio Venga el saludo especial Para el Iván Epa 3 El Palillo Van el Chino Van el Chino de la BJ Y su pequeño Junior Toda la banda De los compadres del sabor Van el Carnitos El Santias del Sergio Va la banda Que se cueza aparte Con el Miguel Venga el sabor El más sabroso Allá Bailen Caiseo Enseñor Malditos Cuervos Vamos a bailar Esto se llama Lágrimas de dolor Para Mario y Marina Y todos los caifanes Dicen El Victorín Sabroso Lenes Como la gozan hoy El más sabroso Bailando Bailando Vamos a bailar Un saludo especial Allá con las especias Hoy Que lo volvemos a ver Para el famoso burro Del sonido master Vuelve por mí Salud para el burro Del sonido master Un saludo de Miguel El más sabroso Dicen Padre ya viene Cristian Callejeros del sabor San Palmito Sochipihuacán Vamos a bailar Hoy Este tema se basta Los Ángeles, California Para Everardo Morales Y sus días Y tocables Les amó la señora Jenny Con y nada las chicas Que sabor Con sabor Coño y Jarque Jardes de Nacigo El Padrino y el Patis Muñecos de la Quinta Para el Polo y el Chemo Locosadas de Nacigo Tlaxcala La ciudad de los papis El más sabroso Ya nos acompaña El señor Javier Mendieta Sonido Mr. Coco Sin ti Van los Pintocorazones De Aparicio Van Alito Samuel y Lito Amante de Miguel Van por el Verserocho Santo Toribio Chico 5 Van el Vine Que papacitos De la Cumbia Zamor Dana Dijas que es amor Hijos Grace y el Foren Y Zamor Brenda Vendidoc Van el Cui Guayac El Lupe Rosa Ranita Cérica El Gorila Fue lo Jesco Rizó De corazón con el Miguel El más sabroso Ajá Van de Roger Carrolleros Carrolleros En la Rusia Una, dos y tres Malditos Forever Otra vez Estrellitas Amor Axel La pequeña Ojitos Poncho Cerós Tengo 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 Gaviota Para Osva Y Johnny Y todos los que mataron Vamos a bailar El Cepato y Alicia Caifanes De la Rusia Para el Guillermo Para Guillermo y Yasmin Para Caramelo Para el Pitufo El Patito Para el Chiquillo Para el Payaso Todos mis Caifanes En la Bella Resurrección El más sabroso Para el Vigo Para el Vigo Si es Amor Yagelín Su Pequeño Diego Para el Gailas El Chupón Jorge Leti Chamoy Toda la Pancho Villa Y la famosa Caleras Siempre con el Miguel Ahí va El Más Sabroso El Más Sabroso Y Cuatitas Y Cuatitas del Sabor Para la Pequeña Están Muriendo De Pena Para la Pequeña Y Sela Siempre con el Incribible El Incribible Sonido Samurai Van el Oso Junior Van el Oso Junior Isomor Jesse Ladies Forever Perros del Mal de los Remedios Así Van el Alto El Alex El Héctor Laico Nace Ángel Y Silvia Mena Es unidos Vetele En la Peña Resurrección Lágrimas de dolor Se va La música del Ecuador El Más Sabroso Es Oto Roño Señores Azaína Más este tema De lo Nuevo de Miguel Lágrimas de dolor Sonido Samurai Bueno pasamos a continuar Saludos para la MS de la Rusia El Pollo El Pato El Rufo El Sammy Carlos J.C. Para el Lagarto O Miguel Martínez Saludos dice Para Giovanni Somorcito Erika Scorpios De la Sabrosa Resurrección Siempre apoyando al Miguelón El Rey del Jeff Jeff Siempre de corazón contigo Un saludo Esta noche A toda la bandota Que está reportándose Aquí en este programa Saludos para Lázaro Samor Fátima Los cuates del Sabor Pequeños Pequeña Isela Cuadritas del Sabor Malditas del Amor Caifanes de la Bella Rusia Malditos Babies Bosque de Santanita Richard Y todas sus viejas Chamacos Fénix La EFA Tres Infiernos de la Rusia De parte de Cris De Lázaro Y Samor Fátima Siempre contigo Hoy Aquí en esta noche Claro que sí Bueno pues un saludo Para Don Carlitos De los Galácticos Como siempre Fiel seguidor De este sonido Para el Pijote Escarla y Mario Doña Leti Un saludo Para todos los Galácticos En Galáxia Mazzanilla Bueno pues vamos a bailar Este número Saludo para Don Bubus Compadre de Miguel Y la señora Mari Compadrita de Miguel Martínez Para el Mejado El Bubus Junior Yair Oliver El Chulo Y los Generales De la Salsa Venga Dice ¿Por qué no te podríamos fallar Tus bandas adictas? Se pasan a reportar Soneros del Barrio Lokis de Alceseca Pequeñas Forever Niños Locos de Villa Enfermos 34 Poniente La gente de Miravalle Quijes de Caleras Niños Locos de Álamos Elgari Fantasma Isamor Kumalita Para el Comadre Panchito Enano y Mago Camacho y Balón Yair Y su amor Laurita Hoy contigo de corazón El más sabroso Vamos a bailar Con una salsa Para Dupxi Salud para Dupxi Para Pavi De Cacalotepe Pero este tema Se lo dedicamos a Dupxi Que nos vino A solicitar para el Lucas Y el Kevin Y los escuadrones De la 13 Y la hermosa Mari Vamos a bailar Para el Fufor Y la banda Que nos acompaña El Fufor Su amor Lupita Un solo para Clave del Sabor Para el Chesman Y Mari Un solo especial Al Club Huevitos con Chile Que está con nosotros Y bailamos Algo sabroso Que dice de la salsa El tema de No te quitas la ropa Deja Que te la quite yo Vamos a bailar con sabor No te quites la ropa Para los caifanes El caramelo El Gerardo El Chiquillo El Fer Y el Panda Y todos los caifanes De la bella resurrección Vamos a bailar Este tema Y vamos a disfrutar El número que se llama Deja que no te quites la ropa Deja que te la quite yo Vamos a bailar con sabor Esta salsa que dice No te quites la ropa Deja que te la quite yo El más sabroso Vamos a bailar con sabor Hoy Para inseparables de San Isidro Martín Para el pequeño Y el Pinocho Hoy No te quites la ropa Por favor Todavía Oye Duxi No siento tu boca Y no sientes No te quites la ropa No te quites la ropa No te quites la ropa Y la banda de la 3 y la 10, la maldita vecindad, esa noche, el más sabroso. Enano y Mago, Alfredo y Caron, no te quites la ropa, no quitan se seca, soneros del barrio, huigues de caneras, niños pobres de la luz, niños locos de álamos, perros del mal de los remedios, enano y Mago, Alfredo y Caron, adictos al Miguel, el más sabroso. Para el Ventura y todos los pitos locos, la banda que cuando saludo se me hace igual a la cola, pitos locos de Barranconda, pitacorazones, y aparicios, balacumalita, pequeña, suérever y manefa 3, el congómez, el maníaco, su clasorización onda, el famoso Panchito, lo que es la ceseca, el fantasma, soneros del barrio, gorros plus de la reforma, zapatos y sudotuaje del samurái, hoy en esta noche. El más sabroso. Para el Vilex, Amordana, y papacitos de la cumbia, y chicas, qué sabor, hoy. El Cromi, y quién es el Valle. Venga, los de quites la ropa. Para todos los infiernos, Botella, su pequeña Yasmín, Chicharrín, Chiquito, Andrés Sandías, el carne Chilango, el Viborín, 100% Infiernos, y Miguel Martínez, el más sabroso. Para el famoso Efra, para el pitufo Miguel, para el chiquillo, el Guillermo, el Caramelo, para el pato, el patito, y que tú te des cuenta, con manos de amor. Esa noche para el conejo. Puedo hablar de amor, con tu cintura. Para el payaso, para el marco subidos, y toda la onda sabrosa, la banda sabrosa. ¡Voy! No te quites la ropa, deja que te la quite yo. Hacia la luna. Todos los infiernos, Botella, su pequeña Yasmín, en Chicharrín. Esa noche, con el bebé de Chiquito, Andrés Sandías, carne Chilango, el Viborín. Para el moreno, el peojo y el piojote, a pequeña América, la señora Angelita, y los Juárez Brothers. Para el coco, los elegantes del parral. Para la familia Romero, el sector, para mi Magali. Ponle el tema de la cumbia campeona para el Emo, y su rosita roja, Berros Kiss, San Pablito del Monte Trascala, para el Sandías, y la Anita Chinita. Vamos a bailar hoy, para el Pocho, Malditos Benis, Sabroso, alante de la sombra, tiene llorado, Botellitas de Arroja, hacia la luna, para el Cherrusco, el Pequeño Champion, toda la banda de los Budas de la Libertad, seguidores del Miguel, el más sabroso, vamos a bailar, para la tía Ivón, su amor el arroyo, con amor, el más sabroso, para el Toñeras, y su amor Carmelita, como le pega la Carmela, al Toñeras, primos de Callejón, el Oso Junior, su amor, Jessy, el Fantasma, el Pachito, soneros del barrio, Loquistal, Se Seca, Muñequitas, Greixi, Llegas, Besabay, Tangeta y Miraballe, Pequeñas, Mereveníos, Pobres de la Luz, Huijes de Caleras, y Budiabólicos, Jigas, Scorpio, Perros del Mal, de los Remedios, Líos Locos de Villa, Sabroso, oye que rico, No te quites la ropa, en la calle nos conocimos, una banda hicimos, chicos sabrosos, así nos llamamos, siempre con el Miguel, el más sabroso, así nos reportamos, así, Dupsi, no te quites la ropa, deja que te la quite yo, el más sabroso, el más sabroso, niños locos, de la Mosca Carlos 4MR, de El Salvador, niños pobres de la Luz, niños locos de Villa, soneros del barrio, loquiz del Ceseca, la gente de Miravalle, que traviesos de San Juan, el balón, Zamor Magda, Camachos, Amor Abril, Val el Parra, Zamor Karen, Sinaí, Manos, Huevo, Pitufo, siempre con el Miguel, el más sabroso, Val el Yamazaki, Tindáquez de Guerra, oye, no te quites la ropa, que te la quiero quitar, no te quites la ropa, yo te la quiero quitar, el más sabroso, Pati Joana, cuadrillo Churiente, y Chuposito Martínez, siempre con el Miguel, el más sabroso, no te quites la ropa, que te la quiero quitar, aún no tiembla tu cuerpo, yo te veo en sí, no te quites la ropa, para el Fijos, y su amor Jacqueline, para mi nueva, para mi nueva Fe, su amor Artur, con cariño, de Don Rocas, y su esposa Belén, esa noche, no te quites la ropa, deja que te la quite yo, para el patrón, y su amor Sandra, elegantes del parrán, el increíble Samurai, nos ponemos la verde, con la mejor selección de música, música, maestro, sonido Samurai, de Miguel Martínez, bueno, para los escorpios de la Rusia, a Fran Barney, Roger Panna, Pachuco, y toda la banda, esa noche, mi compadre, el Ruli, ¿qué pasó Ruli, cómo nos fue? vamos a este pinche chido, ¿cómo nos fue? bueno, pues hoy vamos a mandar un saludo, a todos los promotores, de veras, un reconocimiento, a todos ellos, por todo el esfuerzo, que hacen, al hacer este, pues estos eventos, saludo a mi compadre el Ruli, una persona tan seria, en lo que es, la representación, mira, ya está parando el cuello, mira, bueno, así que saludamos al Ruli, un reconocimiento, quiero hacerle a esa persona, personas que trabajan, que le echan ganas, que hacen los bailes sonideros, un solo especial, Dios me los guarde muchos años, y hoy, saludamos al Ruli, que está, pesejando el 30, al invernosario de Jorge Brausto, para Malditos Cuervos, Dior, Coral, Cosita, Poqueana, Andri, para Diego, Axel, Saro, Gosex, Rocker, siempre de puro corazón, para la pequeña Isela, y las cuatitas del sabor, a pequeña Isela, una rosa, dos rosas, para la mujer más hermosa, la niña mágica, Níaz del Rincón, con mucho cariño, del diabólico, tanques de guerra, el Vegeta, y Yamazaki, siempre contigo, hoy en corazón. Bueno, pasamos a continuar, saludos de la zona sur, se reportan las chicas vagas del sabor, chicas, yo vago, Michelle Cristal, Elby, Melanie, Dulce, el compañito, el Richard, y todas sus viejas, un saludo, hola vos, las chicas vagas del sabor, adictas al Miguel, chica, para chica, como dice, chica, yo vago, Michelle Cristal, Melanie, Elby, Dulce, el Richard, y toda su banda que está presente aquí en esta noche. Vamos a bailar este tema, y dedicamos algo sabroso para el Sandías, que nos estaba pidiendo este número, bienvenido Miguel a la bella Rusia, lo dicen tus sacados, el IQ, el güero, el Marcos, el niño, que está presente, Silvestre, y todos los caifanes, que quieren su Miguelazo, a todos los caifanes, hoy en esta noche. Miguel Martínez, vamos a bailar con sabor, la linda, que como le gusta, al Sandías, para el imán del EFA 3, el chino de la BJ, que anda pesejando el nacimiento de su bebé, una dedicación al chino, para el palillo, y todos los infiernos, y la banda que se cueza aparte con Miguel, los compadres del sabor. Vamos a bailar, el número de la chinita, la linda chinita, para bailar, con el Sandías, y la banda sabrosa. 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 Vamos a bailar con sabor a este tema, la linda chinita. y la banda sabrosa. Miguel Martínez. Vamos a ver. ¡Ay, pero qué rica cumbia del oriente! ¡Miguel Martínez! ¡El increíble sonido samurai! ¿Cómo le gusta este tema al Sandías? ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Vamos a bailar! ¡Venga a hacer ritmo! ¡Rritmo! ¡Val el chino de la B.J. ¡Y su pequeño Junior! ¡Val el carritos y su pequeño Lexis! ¡Dices! ¡A ver si ese es para lo otro! ¡Ah, que me gusta la cumbia! Dios conmigo, yo con él, Dios por delante, yo detrás de él Siempre con los ruidos, los padres y maestros Esta noche mi gente de Santa Agustina, Catepec En Tlaxcala Con la estación londa, el Douglas, el Poncho, Richi El Iben, el Chocorron Para Alicia, el famoso Douglas Con la estación londa, venga el revoltijo El increíble, sonido samurái Miguel Martínez, el más sabroso Venga la rinda, chinita El Camacho, sabor abril El Balón, sabor magna Huevo, niños locos, ánamos Vale, el Gary, niños locos En Tilla Enano y Mago, la gente de Miraballe Enano Jack, el Chucho, el sabor lucero Vale, Concho Pifis, el Chino Chulos del Alto y Greñas de Gravijero Siempre con el Camacho, el sabor abril Niños locos, ánamos Oye, que sabor Vamos a bailar con la linda Chinita Escorpio de la Rusia El Pan y el Barri El Pachuco y su Renecito Venga ese ritmo Para el Caramelo Y todos los Caifanes Es Zebra El Pitufo El Pato Y Zamora Alicia Y todos los Caifanes El Jera Ese Pato Y todos los Caifanes Aquí en la bella resurrección Llevando a Colombia en el cola Vamos a bailar Mi linda Chinita Que goza la tumbia Para maldito De ese Croc Zuleri El Tumba El Joker Y el Gohan Esta noche El más sabroso Vamos a bailar Hoy El Chinito Alegre Que va para la China Llevando a Colombia En el cola Para producciones Voy las mejores chamarras En Tecama Estado de México Todos los Callejeros de Sabor Mi compadre Yafer En Cristian Todos San Pablito Xochimihuacán Vaya ese ritmo Este tema para el San Díaz Como le gusta Desde San Miguel Caloa Como siempre La niña de los ojos bonitos Siempre con sonidos Amorales Amor Gato Todos los desmadres Yes Para el Beto El Tigre y el Lito Para el Panchito Para las niñas De Cristal Karine Mari Baraseira Rafa Araceli Vicky Angélica Lucero Lisset Y Liliana Con sabor Vamos a bailar Hoy MS de la Rusia Poño El Pato El Rufo Flautas El Chema y Flami Ajá Morsa Trascala Lalito Samurai Lucky Patry Miller Sabrotaxi D28 Sacateco Golder Killer Warriors Decatepec En la Estación La Troye Estación Los Pipiolos Ballena Batos Locos Salomenios De la Calle Chicas Corazón De Cristal La Estación Londra El Douglas El Pocho El Pichi Demia El Chocorrolis El Chocorrolis El famoso Douglas De Porvina El Más Sabroso Vamos a bailar Hoy en la linda chinita Para el gato Malditos 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 El Más Sabroso Más Sabroso De Otro Rollo Todos los Grandesinos De Viveros Del Valle Esos Grandesinos Del Cielo Que Hay Una Rosa Y En El Suelo Se Destroza Tupsi Eres La Más Hermosa De Las Sabrositas De Miguel Martínez Bani De Cácalo De Ped Y La Nueva Integrante Pero Cristian Y Jaffer Callejeros Del Sabor De San Pablito Banda Roger Carrolleros De La Rusia La Hermosa Jessy Somos El Oso El Oso Allenos Remedios Sabor Para Malditos 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 El Petote Que Está De Regreso El Petote El Gera Marce Val Pepino El Pocho Siempre Con El Miguel El Más Sabroso Es Oso Rony Ese Patrocito El Vaquero Y Elegantes Del Parral Palandero Para Don Pumus El Pumus Junior Véngase Sabor El Más Sabroso La Señora Mari El Chulo Yair Y el Oliver Generales De La Sansa Para Mayito Y Erika Vaya Con Sabor Vale Por Es Amor Brenda El Tidoc Y Guayaque Lupe Rosa Ranitas Erika El Gorila El Güero Yesco El Rizo de Corazón El Más Sabroso Hasta Ahí Nada Más Claro Que Si Bueno Bueno pues vamos a continuar esta noche Saludo Claro que Si Dice Con El Samurai Para El Cruiser Y Su Amor Y Su Amor Y Su Amor Dice Chicos Malditos Mario El Gol Del Chucky Y toda la banda Que está aquí con nosotros Saludo especial a la organización Los Garros Para Mi Tío El Severo Y Su Esposa Francisca De Parque De Su Chavo De Los Perros De Los Perros Kiss Samurai Miguelazo De Corazón Y Toda la banda Perros Kiss Y Las Chicas Kiss Presentes También En Esta Lina Noche Sonido Samurai De Miguel Martínez Bueno pues saludo Para El Chiquillo De Los Caifanes Úselo para El Caramelo Y El Patito Para Caramelo Para Guillermo Y Yasmín Saludo especial a toda la banda De Los Caifanes Claro que Si Queremos saludar Para El Pitufo Y toda la mandota Lepa 3 De La Bella Rusia Pikachu Ciber Y Sus Dos Amores Diana La Pequeña Dulce Trosik Marcos Edgar y Lupita Para El Tocho Yana Yubichito Para Sol Y dice Yeina Para El Charpes Yana Selly Carlitos Y Valeria El Pequeño Alexis Rachu Enrique Gasper Osfer Para Iván Verónica Giovanni Para El Sorsac Y Perla Siempre Miguel Martínez Sonido Samurai Bueno pues vamos a complacer a Los Caifanes Ahora les toca a ellos el tema De La Cumbia La Cumbia Dedicada especial para Los Caifanes En Esta Noche Vírgenes del Sol Que vamos a dedicárselas Especialmente a ellos Para El Caramelo Y toda la banda de Los Caifanes De La Rusia Que está con nosotros En Esta Noche Esa calle estábamos fumando mota Vimos los señales El coca En La Bandota Malditos Caifanes El Mayito Paes y Fez El Pitufo El Bananas El Caramelo El Pato Siempre De Samurai De Corazón Sonido Samurai Vamos a bailar con sabor a este tema Y dedicamos La Cumbia De Vírgenes del Sol Que vamos a complacer con sabor A Miguel Cumbia Sabrosa Cumbia Vírgenes del Sol Vamos a bailar con el Grupo Daikoku Vamos a bailar con el Grupo Daikoku El más sabroso Es otro rojo Y largo palafón Cumbia Vamos a bailar con el Grupo Daikoku Vamos a bailar con el Grupo Daikoku Sabroso Con Cosadas De La Cigo Trascala Con La Banda Sabrosa Con El Miguel El más sabroso Venga ese ritmo El Pino El Guitana Llegas que sabor Que papacitos de la Cumbia Siempre con El Miguelón El más sabroso Con El Hugo Vale el Kevin Y Lucas y los Escuadrones Mi Bella Mari San Pablito del Monte Trascala Vale el Piojo Y el Piojón De Los Guarres Brothers Con Sabón Con Sabón Con Sabón Vale el Batman Y la BJ Toda la banda Que mueve a Manzanilla El Batman Y Toda la BJ El más sabroso Es Risse Vale el Oso De Los Remedios Y Jesse 20s for Ever Venga esa cumbia Sabrosa para el Toñeras Primos de Callejón Y su Amor La Carmela Chica Samurai Ahí va Ese balón Niños Locos de Álamos Vamos a bailar No son perlas del barrio Perfumes del Poniente Simplemente Niños Locos del Barrio de Oriente Niños Locos de Álamos El Camacho Es Amor Abril Barre y Carre El Pequeño Luis El Balón Amor Badra Juego Pitufo Bano Sirse Cine Gary Niños Locos Sevilla En alba y va con la gente de Miraballe Boris Gonano Niños Pobres de la Luz Esta noche Para Greñas De Clavijero Ese Camacho El más sabroso Para la Tiaivón El sabor El Arroyo Sabroso Malditos tiene la banda más prendida y cotizada Juan Ángel Para el Chaco León, va Nazario El Trompas, El Mando, El Tino Para la banda que está presente, El Más Sabroso Esta noche producción es Ruli, Sabroso Para el Pocho de los Malditos Babies Vamos a bailar que rico, Bala Fami De Gagalotepec, Zamora Adrián, Escanalocos de Toluca Sabroso Ese chiquillo de los Caifanes, como la goza con el Miguelón, si señor Para el Estación Londa, El Poncho, Demia, Richi, Choco y Liz El famoso Douglas Vigente de Santa Agustina, en Catepec En Tlaxcala la Bella, El Más Sabroso El Señor de los Malditos Cuervos Echale Víctor Víctor Manuel Kikos Reixi Para el Pobre Tito, El Sector Hasta allá, hasta allá Con el Goku Para Emberardo Morales, Darías y Tocables Para Emberardo Morales De la Señora Jenny Moni La Señora Jenny Chicas que sabor Moni Dana Chicas que sabor para Lassi Sabor El Rambo Para la banda de la Zona Sur Para las Divinas del Sabor Para El Imán de Patrés El Palillo Su Amor Estela El Chino de la BJ Su Amor Envia Su Pequeño Junior Para la BJ Los Copas del Sabor Para El Carnitos Su Pequeño Alexis Para El Gancho En Sergio Todos los Copas del Sabor En Sandías La banda que se coza aparte con el Miguelón El Más Sabroso Es Ojo Para La Cumalita Pequeñas Forever Esa noche Para Quina Rata Blanca Para la Estación del Barrio de San Miki En la Bella Rusia Para Los Huarfanitos Es de Mi Compadre El Balanas El Pitufito Sonido Disturbio Venga Cerremos Venga Esta noche con Naiko Un Malita Doña Estación Pequeñas Forever Doña Estación Londra El Famoso Douglas Balas Chavani Cruzitos Barrio 54 Niños Sonideras Armas Sonideras El Fantasma Zoreros del Barrio Pancho Lokis del Seseca Mayimba de Caleras Estación de Edelgo El Más Sabroso El Más Sabroso Vamos a ver a todos Para Malditos Caifanes de la Bella Rusia El Silvestre Para El Flachiquis César Mayito Marcos 1,2,3 El Corrego El Viernes Capturo Para El Diablo El Pato y Alicia Mayito Perica Mario y Marina Platanito Big Este Balano ¿Hasta donde nos vamos Gaby? Hoy me especial para todos los regidores de la Presidencia En especial para el Presidente Chivo El Par del Rulli 100% Sabroso El Más Sabroso El Más Sabroso Para El Presidente Chivo Que es a toda la banda Solito En Trascala Puebla Hidalgo Siempre Mi Cupalita La Princesita Yanis Bebe Yamileto y Seción Pequeñas Forever Douglas Sol y Seción Onda Chavani Rusitos Barrio 54 El Fantasma Zoreros del Barrio El Manchito Lokis del Teseca Dillo Solidero Almas Solideras, Enano y Mango Gente de Mirabaya, Escuadrones de la 13 Epa 3, Majima de Calera El Zapato y Suto Antoje del Samurai El Más Sabroso Es Ojo Rojo Vamos a bailar El audio wey Dice Van el Victorino Y todos los sabrosos nenes Van el Chopper Más Sabroso de Sonido Fantasma Vigo Padre Chucho Sonido Fantasma Samurai Fantasmero de Corazón El Más Sabroso es Ojo Rojo Van el Gromig Y Quines del Valle Salud especial para el sonido Discapacidad En parte del Papas Van el Choc y Dulce Van el Choc y Dulce El Papas, Sonido Discapacidad El Más Sabroso El Más Sabroso es Ojo Rojo Vamos a bailar con Sabroso Vamos a bailar con Sabroso Una Blose Marchito Un Gaseo se derrumba mi amor por ti Silvia Hasta la Tupa Con Dice la WG31 Van el Zuleg Amor Samurai Van el Zuleg Amor Samurai El Más Sabroso es Ojo Rojo Van el Mar Sergerra con Ventes Unidos El Vector de Quesada de Regreso Toda la banda de los malditos babies Bosque de Satanita Es Seguera El Más Sabroso es Ojo Roger Panda Carrolleros de la Rusia Van el Yamazaki Tanques de Guerra Taiko El Más Sabroso Así Hasta ahí Bueno pues el tema de Vírgenes del Sol Sabroso para complacer a los caipanes Queremos dedicado a esa grabación El Más Sabroso De la Bella Resurrección Bueno pues el tema dice Sonrises, Amor Ya me echó todo, va por ahí un cigarrito, ¿no? Vale, Lalo y Samor Mari que están con nosotros Venado, un cigarrito venado por ahí, ¿no? Porque no venimos a robar ni a saltar Solo venimos a apoyar al chingón de San Matasar Muñecos de San Felipe, actualización Guad Sabrosos Psicos Amor Ecra Alan el Viernes Valo Interfan el Chapulín 1, 2, 3 de los chulos del alto Y el famoso caballito Bueno pues ahora Don Carlitos Saludos para Don Carlitos Doña Leta, el Bigote, Scala y Mario, los Galácticos De Galancia Mazanilla Para el Barra, el, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? El Bananas El Pitufito el Jueves Para el Boca y Sonido Disturbio Un saludo para mi copa del Bananas Que está con nosotros El Más Sabroso Es otro rollo El Bananas Bueno pues también vamos a saludar, dice Saludos para Lázaro y Samor Fátima Los Cuates de Sabor Pequeña y Sela Cuaditas de Sabor Malditas del Amor Caifanes de la Rusia Malditos Babies Bosque de Satanita Richard Para todas sus viejas Chamacos Fénix Empatres Infiernos de la Rusia De parte de Lázaro Y Samor Fátima Siempre con Miguel Martínez Hoy de Corazón Vamos a bailar y vamos a darle paso A esta grabación que esperemos que les guste Como tantos éxitos que hemos tocado Desde Los Ángeles, California Vamos a bailar el nuevo éxito de Miguel Que se llama Amor Mío Dedicado para Dana Con mucho amor del Virec De los que papacitos de la cumbia Y las chicas Que sabor Vamos a bailar para el señor Everardo Morales Que se encuentra en Los Ángeles, California De Samor La señora Jenny Las chicas que sabor Un saludo especial A la gente de allá de Los Ángeles Para la señora Jenny Y Samor El señor Everardo Morales Para Dana Y saludamos a Moni Y las chicas que sabor Para las y su amor El ramo de la zona sur Vamos a bailar El tema que se llama Amor Mío Cumbia 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 Vamos a bailar con lo nuevo de Miguel El más sabroso Se llama Amor Mío Vamos a bailar que rico Para mi tierra chacana Y pidió el precioso palomo Roby Hund y quietos de la libertad La pequeña mía Y Diana Vamos a bailar Vamos a bailar hoy Siento un gran macio No sé si se me provoca escalofrío Mis noches son tan tristes De que te fuiste No puedo aliviar mi dolor Mi trago son amados Me la paso pegado en la botella Para el poche y los malditos babies Que vino me robó el corazón Le entregué el corazón Amor Mío Por ti me estoy muriendo Así se llama Amor Mío Este año tu calor Ahí se aparece Icu Y toda la bandocha que quiere es un Miguelazo Dime por qué te fuiste Miguel Martínez Sí señor Amor Mío Todo el fin de semana con Miguel Martínez Sobrinos enceros El señor también Vigo es Amor Yaqui El José es Amor Clau El Juanito y Michelle Gomi Mojarras yillas Luisito pañales Chocolates Y la divina del sabor Guitarrita Qué rico Guitarrita Nillos locos Danamos el balón Amor Magda El Camacho Amor Abril Barres Amor Cárez Inaí Manos huevos Pitúco Lo dice el balón Amor Magda Siempre con el Miguel Miguel Martínez Oye padrino Van el pandis Muñecos de la quinta Pollo y garque Garde tenacigo con sabor el Miguelón Miguel Martínez Vaya Vaya Piojo y el piojote Juárez Brothers La señora Angelita La señora Angelita La pequeña América Van el piojo Isomor Yasmín La pequeña América Miguel Martínez Si es así Desde Colgatepec En trasca la actualización Londa El Douglas Boncho Demi a Richie Chocorro El Elise El famoso Douglas Voy a estacion La onda eternamente Voy contigo El increíble Sonido Samurái Échale Para la banda Riqui aferrada Samurai con guerra Perros muchis Angelitos sin amor Niños sin cerebro Tanques de guerra El diabólico Marcos Jesús Boni 1 y 2 Tres cumbiazos Cumbia Para Don Bubus Y la señora Mari El Bubus Junior Yair Oliver El chulo Para la banda Que mueve en Zaragoza Generalías de la Salsa Dime cómo se llama Amor mío Así se llama Por ti me estoy muriendo Samurai llegó Toda la banda De la calle 8 Amor mío Por ti me estoy muriendo Van hermosa Lisbeth De parte del Gary Amor mío Niños locos de Villa El increíble Sonido Samurái Amor mío Dime por qué te fuiste Van el Pikachu Libón y el Trosin Tachú Charpe Sol Solzac Toalefa 3 Y los compás Del sabor Palillo Carlitos Sergio el Chino De la BJ Y su Junior De la BJ San Díaz Pequeño Toda la banda Que se fue a esa parte De la bella resurrección Van el Jafel Callejeros del sabor San Pablito Xochimihuacán Este tema Para la cumbalita No hay sesión Pequeñas Forever Todos los caipanes Mayito y Erika El Piki Que tiene su cumbia Cucumbia Vamos a bailar Van Patito y Gaby Pitúco Caramelo Miguel El Chiquillo Guillermo y Yasmin Pato y todos mis caipanes En la Rusia El increíble Sonido Samurái Vamos a bailar Siento un gran vacío No sé si me provoca Escalofrío Mi noche son tan triste De que te fuiste No puedo aliviar mi dolor Salar mi dolor Mis tragos son amargos Lo nuevo de Miguel El increíble Sonido Samurái Vamos a la culpa De una mujer tan bella Que vino Me robó el corazón No la banda Que le chupa Su macanota El Miguelón VTR de la bella resurrección Alba Alex Néstor Amor mío Como le chupa Su macana El Miguel El increíble Sonido Samurái El Ando El Alex Néstor VTR de la Rusia Amor mío Estroño tu calor Tu amor Tu calor Tu amor Tu calor Para callejeros De sabor Cristian San Pablito Xochisanta El más sabroso El más sabroso El más sabroso Van el Simpson Van el Simpson y los gorgonios El Amiguel Hidalgo Sabor sabroso Sabor sabroso Van a Yes De Samorel Oso Junior Venga Amor mío Para dedicárselo a ustedes Esperemos que les guste Algo que llega directamente De Los Ángeles, California Amor mío Amor mío Del sabor Para Victorín Manuel Saúl Palomo Chema Piloto Flauta Sammy Siempre con Miguel Martínez Queremos saludar Dice Siempre adictos a perros La gente de Miravalle Locis de Alceseca Niños Pobres de la Luz Huigues de Caleras Soneros del Barrio Enfermos entre 4 Poniente Panchito Boris Gonano Marlen Luis Carlos El Fantasma El Gary El Brian Para el Camacho Para Zinaí Niños Locos de Álamos Villa Babas Cacalos de El Salvador Chocos Sabrosos de Tenacingo Locos 13 La Pequeta Nena Adri Lady Samurai Siempre la gente de Miravalle Siempre con Miguel Martínez Un saludo También saludo especial Dice Lo decía el Chavo del Ocho Lo confirmó Godine Los Perros Kiss Siempre con Miguel Martínez El Emo Y su Rosita Roja Para escucharlas El vecino El sobrino De Miguel Vamos a continuar Dice Somos Eh Ya lo dijimos antes ¿Verdad? Bueno Saludos Dice Porque esta Navidad Hasta Taclo Te voy a pedir Que no te deje de seguir Y que en nuestro aniversario Pueda sacudir Muñecos de San Felipe De la Nación Juan Sabrosa El Cico Para mi esposa Eker El famoso Caballito El hermoso Viernes Y Alan Aferrados al Miguel Si señor Sonido Samurai Para la banda que está presente Para los malditos Forever Barrio de Santiago El Johnny El Poncho El Cero El Charal Para el Coda El Negro Obac Inner Pocoyón Esnik Zombie Ternek Serpis El Tusa El Tusa Y toda la banda Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar con sabor Que rica cumbia El más sabroso Venga el bolsaco Venga el bolsaco Cumbia 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 El más sabroso es otro rollo El increíble sonido samurai Sabroso Yo tengo un bosaco Yo tengo un bosaco Este tema para Pati Joana Y la cuadrillo de Choriente El Chumocito Martínez Pati Joana siempre con Miguel Y Miguel Para la cuadrillo de Choriente Para el vino y el sabor dana Y papacitos de la cumbia Las chicas que el sabor Oye Para el victorín Y sabrosos nenes Esta noche producción el ruling El increíble sonido samurai Para el caramelo Para Guillermo Y así panda patito El jero y el pitufo Para el banana El pitufito y el sonido disturbio Bien El increíble sonido samurai Manda sabrosa de corazón Dalito Samurai y Santi Por F08 La hermosa Duxi El Morse Inalcanceable Sonideros Luqui Huepa Douglas Sonido Estación Londra El Toñeras Pimos de Callejón Y Henry San Panchito Contrán Ligos Bandasma El Padrino Y el Patis Muñecos Y Jardes De Nacico Papi Recordamos Producción Papi ND8 El Toluque El Orejas Y El Pierretas Patos De Asper Anita Pequeñas Hermosuras La Pequeña Griselda Siempre con el vasperrón El Increíble sonido samurai En la China Venga salud especial para el Toñeras Y primos de Callejón Goza mi cumbia Bailo mejor Baila mi cumbia Goza mi cumbia Baila mi cumbia 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 El más sabroso Es Ojo Rollo Venga ese ritmo sabroso Hoy Víctor El más sabroso Es Ojo Rollo Chico y Drácula Mix Sonido Samurai Échale sabor Sabroso Para el NICU Y la familia Arce Les cumbia Cumbia Banda unida Caifales de la Rusia Pitumos de la 22 Sabrositos desde Cuatro Poniente Pitumos desde Pensana Malditas del Amor Crece Inseparables Primos de Primos de Vamos a bailar Esta noche para el Bilex o Mordana Con este tema para ellos Es Ojo Rollo Es Ojo Rollo Es Ojo Rollo Es Ojo Rollo Y la chica es que sabor Hacia bailo mejor Para Cristal Y sus tres grandes amores Eglis Y Anet Y Camila Gigas vagas del sabor Letty Y Cristal Michelle Elby Melanie Enricha Y todas sus viejas Y todas sus viejas Gigas vagas del sabor Hoy llegó sabor El más sabroso Es Ojo Rollo Como dice Venga En la china El sabor Con su tumbado Y su dor Para Cumbalitas Pequeñas Forever Siempre con el Miguel El más sabroso El Goza mi cumbia Baila mi cumbia Goza mi cumbia Goza mi cumbia Baila mi cumbia Van el Bubus Junior Generales de la Salsa Venga Sabroso 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 El más sabroso Es Ojo Rollo Venga Cumbia 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 Van el baquero Los elegantes del Parral Van la banda Que le chupa Su baquero El Miguel VTRBB La Rusia Albo Alex Néstor Para Raico y Danza Ángel y Silvia En Velas Unidos Venga Este ritmo Siempre la banda Sabrosa de Miguel Martínez La banda Calle 8 Siempre de Amónicos Todo el club La clave del sabor Van el Sommer Botas Bufo René Van el Rocky Allí en Villa Van el Grond De Tadero Allí en San Miguel San Miguel Canoa Siempre chicos De Sampo Y Madrasos El más sabroso Así Van de Roger Carrolleros En la sabrosa Rusia El banda Y el Roger Van a Don Piojo Y la señora Angelita Van el Piojo Y su amor Yasmid Su pequeña América Hoy Van el Pico Sobrinos Sanceros Van Mojarras El José Para el Choco Dos sobrinos Sanceros Van la señora Jelly Money Chicas Que sabor Y nada Las hizo por el Rambo De la zona sur Venga El más sabroso Vamos a bailar esta noche Van el Batman de la BJ Como mueve la banda León Manzanilla Toda en estación La onda Es el Douglas Concho Richie Demia Chocorrol Liz y el famoso Douglas Van la estación Londra Venga Revoltijo El más sabroso Samurai Miguel Martínez Para el 12 junio Somor Jesse Ladies Forever Perros del mal De los remedios Dillos locos El balón Somor Magda El camacho Somor Abril Van el separables Ah no Para que Van el parra Samor Cárez Sin raíz Van los huevos Pitufo Sigue El gani Lo dice el balón Sabor Magda Para Duxi Con sabor Ahí va para Duxi Escorpio de la Rusia Frank Barney Pachuco Y su renecito Dos primos de Callejón Y el toñera El increíble sonido Samurai Sabroso Dice Malditos cuervos Bolonia Sinos Y las Naciones Unidas El novia con el cosita Furcio Andri El poque Luis Siempre el neo El más sabroso El más sabroso Otro rollo Para Fabi de Caja Lotepec Somor Adrián Escandalocos Allendo Luca Para los chicos Grexy El foro y el didó Para el foro Esa es vos Abrela la pequeña Yerani Allí en Chonagatepec Chicos Grexy Van los rocas Y la señora Belén La tibón Sabor el arroyo Con sabor Va el maldito vampiro Lo echa la banda del sonido Disturbio Dj Misterio En la cena Pitupo Para el Camilo El Negro Mix El Popis de Coraza El más sabroso Es otro rollo Ay Complacidos con el mosaico extranjero Que rica cumbia esta noche Para bailar y gozar El más sabroso Es otro rollo